¡Hola amigos! Hola amigos, soy Ana Pariona presentando nuestro programa Estilos TV por Telemundo Canal 47. No te muevas, quédate con nosotros. Hola amigos, les habla Moisés Sorna de Estilos TV, Telemundo Canal 47. Nos encontramos en San Salvador, El Salvador. Veamos el siguiente segmento. La Casa del Artista En Panchimalco Con una iniciativa Municipal que se desarrolla Denominada el proyecto Las Artes, un camino para construir la paz Un proyecto que se ejecuta hace cuatro años Y que incluye diferentes tipos de arte en específico Como la guitarra clásica, la danza folclórica Música de tipo andina Y el dibujo y la pintura Aparte que también tenemos otras personas artísticas de tipo moderno Como es el break dance y la danza moderna Pero en este día pues hemos observado El ensayo de algunas piezas De unas obras musicales de los alumnos Y también facilitadoras de los talleres de guitarra clásica Y de danza folclórica En primer lugar hemos observado unas dos canciones Dos bailes que representan parte digamos De la desidentidad que tenemos como pueblo salvadoreño Hemos visto la primera canción que han bailado Es La Panchita Que es una canción dedicada a la mujer nativa de nuestro pueblo De Panchimalco Y posteriormente hemos visto también la ejecución del baile Haciendo homenaje al pueblo salvadoreño Es decir, la canción Patria Chiquita Hace alarde a digamos A cada una de las características que posee el Salvador Y ya últimamente pues hemos visto también La ejecución de las obras de los jóvenes Del taller de guitarra clásica Y hemos presenciado dos obras Que son muy importantes para nosotros Como salvadoreños En primer lugar el Torito Pinto Que hace referencia a nuestras costumbres y tradiciones Es parte de nuestro folclor Y que hace también referencia A lo que nos debe faltar en una fiesta patronal Por ejemplo en nuestra fiesta tenemos La quema de los Toritos Pinto Entonces hemos escuchado esa obra A través de la técnica de la guitarra clásica Y finalmente pues hemos escuchado también Una obra que hace referencia al trabajo del campo Esa obra denominada El Carbonero Que hace un homenaje al trabajador del campo Que va con ese esmero a preparar el carbón Entonces hemos escuchado a través de una propuesta totalmente diferente A través de la guitarra clásica Desde San Salvador, El Salvador Para Estilos TV, Moisés Orman Tortillería El Paisano Te ofrece la más alta calidad en tortillas de mesa Procesadas bajo un riguroso control de calidad Para poder llevarlas a tu hogar Tortillas frescas, suaves y deliciosas Que no deben faltar en tu mesa Búsquelas en tu supermercado favorito Tortillas El Paisano Disponibles en el área triestatal Nueva York, New Jersey y Connecticut Melinas Video Production es tu mejor opción Para esas ocasiones especiales Bodas 15 años Y además Videos musicales Eventos sociales Con más de 15 años de experiencia Melinas Videos es tu mejor opción ¿Qué esperas? Comunícate para una demostración Melinas Videos es tu mejor opción En DNL estamos a su servicio Contamos con el personal capacitado Para asistirle en la preparación de impuestos Ofrecemos asesoría Payroll y contabilidad Para todo tipo de negocios Además Tenemos servicio de notaría Traducción e interpretación para sus citas médicas y otros asuntos Visitenos si necesita ayuda con copias Fax o correos electrónicos DNL es la solución a sus necesidades Hola amigos Nos encontramos en el centro Monseñor Romero En El Salvador Y Carla Cruz nos va a contar Para qué es este lugar Hola Carla Cruz Cuéntame ¿Qué es el centro de Monseñor Romero ¿Qué es el centro de Monseñor Romero? Bueno, el centro de Monseñor Romero Es este lugar Tanto para recordar La memoria histórica De nuestro país Incluyendo temas como la guerra A padres que han sido asesinados De nuestro país Rutilio Grande Monseñor Romero Los padres jesuitas Que también fueron asesinados Aquí en la universidad La UCA Y también es este lugar Para poder crear la conciencia No solo en nuestro país Sobre la violencia Sino también en otras partes del mundo Y así poder Seguir la obra La que comenzaron Tanto Monseñor Romero Rutilio Grande Y los padres jesuitas De poder hacer un mundo mejor ¿Hace cuánto tiempo Está abierto esto? El centro de Monseñor Romero Inició A los principios de 1989 ¿Qué más nos podrías contar Sobre este lugar? El centro de Monseñor Romero Consta de cinco lugares Que se visitan En el recorrido La sala de los mártires Que se habla un poco De Monseñor Romero De Rutilio Grande De las masacres Que han habido en nuestro país También ahí se encuentran La ropa que estaban utilizando Los padres jesuitas Cuando son asesinados Algunos reconocimientos Dados a ellos También algunas De sus pertenencias Luego El otro lugar Que visitamos Es el Jardín de las Rosas Que es donde Fueron asesinados Los padres jesuitas Ahí Y también vemos La capilla Delviselina Que es el cuarto Donde estaban refugiadas Las dos mujeres Que fueron asesinadas Aquí también Y la parroquia Jesucristo Liberador Donde hay diferentes artes Incluyendo De Fernando York También el último Que vemos Es la sala de afiches Donde están Tanto afiches De los diferentes Aniversarios De los padres jesuitas Como de Monseñor Romero De Rutilio Grande También hay uno De Martin Luther King Y también Podemos ahí Ver los álbumes De los daños materiales Y de como quedan Los cuerpos De los padres jesuitas Cuando son asesinados ¿Cuán importante Es venir a conocer Todo esto? Pues La importancia Que tiene Es no olvidar Esa historia De lo que ha sucedido En nuestro país Porque la historia Es demasiado importante Ya que Si uno olvida Esa historia Esas cosas Que se cometieron Anteriormente Vuelven a pasar Entonces Es importante Para poder crear Esa conciencia Y tener presente Que esos errores Que se han cometido En el pasado No se vuelvan A cometer ahora Muchas gracias Cruz Para Estilos TV Muy sesorno Hola chicos Yo soy Lucero López Y yo Alison López Nosotras somos Sister Power Y muy pronto Desde Nueva York Para el mundo A través de Estilos TV Canal 47 Telemundo Estaremos llegando A sus hogares Por el segmento Dedicado a niños Y jóvenes Donde ustedes Podrán demostrar Sus talentos Bailando Cantando Cantando O Concursando Además Tendremos grandes sorpresas Para ti No se lo pueden perder Recuerda Sister Power Por Estilos TV Canal 47 Telemundo Melinas Video Melinas Video Production Es tu mejor opción Para esas ocasiones especiales Bodas 15 años Y además Videos musicales Eventos sociales Con más de 15 años De experiencia Melinas Videos Es tu mejor opción ¿Qué esperas? Comunícate Para una demostración Melinas Videos Es tu mejor opción Atención amigos Si estás de paseo Por Filadelfia Ven y visítanos Westmoreland Autorepair Te ofrece Servicio de inspección Aire condicionado Alineamiento Diagnósticos Reparación de transmisión Y mecánica en general Te brindamos un excelente servicio 100% garantizado Westmoreland Autorepair Su lugar preferido ¡Esperamos! Gerson Bakery & Café Panadería y Pastelería Te ofrecemos una gran variedad De pan fresco Y caliente todo el día Pan de feria Donas Churros Tres leches Pasteles para bodas Bautizos 15 años Llámanos al 862-295-6982 Visítanos en nuestras Tres locaciones En Patterson y Paseic Somos distribuidores Nuestro compromiso Es brindarles lo mejor Yo soy Julio Manuel Solano Santur Piurano Pero digamos Caracol Azul Es una empresa que formamos En particular es familiar Familiar Junto con mi esposa Y Viene pues Ya de Padres pescadores Somos conocedores De De Especies marinas Les repito Y Y así No hay político No hay político que no haya Paso por Caracol Azul Estrellas del cine Reconocido a nivel nacional Caracol Azul Tenemos unos 28 años De 28 años De exclusividad De nuestro público Piurano Piurano Y ecuatoriano Caracol Azul Es especialista en pescados y mariscos Langostas Como ya conocen Es El tradicional ceviche De todo el Perú Piur La meca Del ceviche Acá en el Perú Es una cevichería Acompañando Este Muchos platos marinos Como la orgía de mariscos Son platos Especialmente ideados Por la Familia De nosotros En conjunción La familia Caracol Azul Todos manejamos la cocina Vemos la Calidad de platos Vemos la calidad del pescado Vemos Todo pasa por nuestros ojos Para atender al público Para que se vaya satisfecho Invito Al público Piurano Peruano Internacional Ecuador Que es un gran Son mis grandes clientes Personas de Quito Guayaquil Aquí Caracol Azul Siempre he buscado por ellos A nivel mundial Estamos aquí Para satisfacerlos En las especialidades Que tenemos nosotros De pescados y mariscos Invitados todos Al Caracol Azul A disfrutar una buena langosta A manera de creación De nosotros A degustar buenos platos Marinos Exclusivamente En el departamento De Pira Donde es El marisco Mejor El mundo Centro de Odontología Cosmética Elite Smile Cuidamos Su salud oral Con las técnicas avanzadas De la odontología Cosmética Porque su sonrisa Es el marco De su cara Elite Smile Su confianza Para un tratamiento Sin dolor 324 Del amor Isabelio Elisabeth New Jersey Para sus citas 908-355-03-00 Elite Smile Su boca Su sonrisa Nuestra responsabilidad Hola Les habla el Dr. Edwin Román Su podiatra de familia Nos especializamos En tratamientos De dolor En el talón Tobillo Lesiones atléticas Uñas encarnadas Dedos de martillo Hongo en las uñas De los pies Juanetes Tratamiento Del pie diabético Y úlceras Aceptamos la mayoría De los seguros De salud Para el mejor Cuidado de sus pies Visite nuestra oficina Melinas Video Production Es tu mejor opción Para esas ocasiones especiales Bodas 15 años Y además Videos musicales Eventos sociales Con más de 15 años De experiencia Melinas Videos Es tu mejor opción ¿Qué esperas? Comunícate Para una demostración Melinas Videos Es tu mejor opción Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana ¿Cuál es su nombre? Jorge Cruz Bisuet A sus órdenes El abuelo de Tepetí Aquí tengo muchos recuerdos Están los santos reyes De aquí de cantera A la puerta de la iglesia Los esculpí Con la mano así Con la mano así El punzón Y Aquí el escudo En la escuela vieja Y Mariano Matamoros A sus órdenes Con todo respeto A los niños Y estamos por aquí Este No cursé El tercer año de primaria Y salí Esculpí Gracias a Dios Estamos a sus órdenes Para Darles las gracias Que nos visitaron A Tepetí Y siguen visitándonos Que Dios acompañe Y primero Dios Muchas gracias Tepetí querido No estés afligido Ni tan lleno De Tristezas Con tus manantiales Haremos canales Para irrigar Nuestras tierras Y Por los domingos Irse a pasear En una chula potranca Te llevaré al trote Ir a Sanancas Hasta llegar Al puerto De la Matanza Tepetí Tepetí querido Fuiste fundado 2530 Te hemos esperado Con paciencia Aquí Tenemos La vuelta Con mucho gusto Y respeto A las visitas Que nos visitaron A Tepetí A sus órdenes Un abuelo De 88 años Gracias a Dios Y viva Misquiawala Y Tepetí Viva Viva Misquiawala Melinas Video Production Es tu mejor opción Para esas ocasiones especiales Bodas 15 años Y además Videos musicales Eventos sociales Con más de 15 años De experiencia Melinas Videos Es tu mejor opción ¿Qué esperas? Comunícate Para una demostración Melinas Videos Es tu mejor opción Vele Institute Licencia de Cosmetología Especial Para personas certificadas En uñas o piel La licencia de cosmetología Tiene un 80% de descuento Llame a Sor O a Vivian A los números Que aparecen en pantalla Manicure Estética Dos semanas de licencia temporal 70% de descuento Esta es una nueva oferta especial Licencia de cosmetología Para New Jersey Obtenga la licencia de cosmetología De New Jersey Clases especiales de pestañas Curso de un día Clase de maquillaje cosmético permanente Cada lunes Empieza una nueva clase Matrículas Y planes de pago Para todos los cursos Prepárate para aprender Y aprender un nuevo curso Hola mi gente linda ¿Cómo están? Los saluda la doctora Nelly Y esta vez Es para traerles Un producto maravilloso Para ti varón Para ti que has notado Que no hay Una erección en orden Y eso te incomoda Eso te hace sentir No en orden Y eso es normal ¿Sabes por qué? Porque todos los varones Que sienten Que no tienen una buena erección Pues lo primero que hacen Es sentirse mal Sienten que la vida Se les acabó Pero no te preocupes Acá tenemos Power Men Un producto Que no solo te va a dar Esa facilidad En tener una buena erección Aparte de eso Ayudarte A mantener Esa erección Que es algo Que te va a dar Suma alegría No solo a ti Sino también A tu pareja Y te vas a sentir Más confiado Más tranquilo Porque Estás laborando En tu intimidad De una manera Muy buena ¿Ok? Perfecta Entonces ya sabes A tomar Power Men Dos cápsulas En la mañana Y dos en la noche Diariamente Ya sabes Para esos problemas De difunción Erectil Aquí tienes Power Men Y ya sabes Tranquilo Y sobre todo Este producto maravilloso Tiene Maca negra Tiene Hiporuro Tiene Chuchu wasi Y tiene Guarnapo macho Todos esos productos Van a ser Que son completamente Naturales 100% naturales De esta sabia naturaleza Y te van a ayudar Tremendamente Ya lo sabes Power Men Nación Nación Nació bajo de un higuera, su madre fue el Aguafina. Le llamaban la Catrina y al patrillo el cantador. Era un potro con más frío que otro caballo cualquiera. Y como ya lo hice mío, resultó muy cargador. Era mi amigo más fiel. Era de muy buena ley. Cuando era de falsa rienta, daba ventaja a su madre. Muy pronto dejó a su padre, con dos cuerpos le ganó. Era de pelo retinto, dos salvos, con un lucero. Muy fachoso y mitotero y lindo de corazón. Era mi amigo más fiel. Era de muy buena ley. Nació bajo de un higuera y en el potero quedó. Qué lástima que muriera mi compañero mejor. Por eso cuando el sol muere y la luna va a salir. Me voy a salir. Me voy hasta aquel potrero, ni recuerdas a vivir. Era higuera y no, sin caballo. Era mi amigo más fiel. Higuera y no, sin caballo. Era de muy buena ley. Hola chicos, yo soy Lucero López. Y yo, Alison López. Nosotras somos Sister Power. Y muy pronto, desde Nueva York para el mundo, a través de Estilos TV, Canal 47, Telemundo. Estaremos llegando a sus hogares por el segmento dedicado a niños y jóvenes. Donde ustedes podrán demostrar sus talentos bailando, cantando o concursando. Además, tendremos grandes sorpresas para ti. No se lo pueden perder. Recuerda, Sister Power, por Estilos TV, Canal 47, Telemundo. Centro de Odontología Cosmética, Elite Smile. Cuidamos su salud oral con las técnicas avanzadas de la odontología cosmética, porque su sonrisa es el marco de su cara. Elite Smile, su confianza para un tratamiento sin dolor. 324, Del Amor, Elizabeth, New Jersey. Para sus citas, 908-355-03-00. Elite Smile, su boca, su sonrisa, nuestra responsabilidad. Cuando usted compra productos Goya hechos en El Salvador, está ayudando a generar fuentes de empleo en zonas rurales, a que personas mayores puedan sostener su economía, a generar oportunidades para que jóvenes puedan superarse y optar por estudios superiores, a crecer y desarrollar cultivos agrícolas. Además, generamos empleos indirectos con nuestros proveedores. Pero sobre todo, juntos, damos la oportunidad a las nuevas generaciones a que puedan soñar. Hola, querido televidente, te saluda el pastor Moisés Orna en este segmento Semillas de Fe. La Biblia dice que todo don perfecto y buena dádiva desciende del Padre de las luces, que está sentado en el trono, que es Dios. Los buenos pensamientos, los buenos sentimientos, las buenas actitudes, todo lo amable, lo justo, lo puro, todo eso desciende de Dios. ¿Pero qué pasa cuando tenemos malos pensamientos? ¿Cuando tratamos mal a las personas? ¿O cuando nos ofenden y estamos heridos y queremos vengarnos? ¿Qué pasa con esos sentimientos? ¿De dónde proceden? De nuestra carne, de nuestro interior. Porque acuérdense que la Biblia dice que somos una naturaleza caída. Por causa del pecado de Adán. Esa maldad lo llevamos dentro. El único que nos puede ayudar a cambiar nuestra forma de ser se llama Jesús. Para eso hay que confesar que Él es su único Salvador y Señor. Entonces Él podrá cambiar nuestras vidas. Si usted no lo ha hecho, si usted todavía no conoce de Jesús, le recomiendo que lo haga para que cambie su vida. Los malos pensamientos, el estrés, los pensamientos de suicidio, todo lo malo no es de Dios, sino del diablo. El diablo dice que es un mentiroso y padre de mentira. Así que todo lo malo y lo negativo que pensemos, pues no es de Dios. Es mentira. Hagámosle caso a Dios. Sirvamos a Jesús, que es lo mejor. Les habló el pastor Moisés Orna. Bendiciones. Esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Para Estilos TV, Ana Pariona.